Buenas noches, bienvenidos, comenzamos como dice Silvia al ser las nueve en punto de la noche y bueno hoy empezamos semana, ya vamos casi casi que por mitad de noviembre y esto se va volando quiere decir que ya si bien es cierto ya se siente el clima porque ya comenzamos a sentir frito y eso quiere decir que se acerca navidad, bueno todavía nos quedan, que puedo decir, como mes y tres semanas más o menos para que se acabe este 2018, yo de verdad que de las cosas maravillosas que me han pasado este año pues es tener todo el año entero, más el año pasado ya tenemos dos años y ocho, nueve meses de estar compartiendo desde que Teletica Radio empezó su señal y estar con ustedes a esta hora ha sido toda una experiencia así que mil gracias por acompañarnos, les recuerdo los números de teléfono, hoy vitalmente, importantísimo que ustedes puedan compartir con nosotros, ocho, nueve, cero, uno, cuatro, siete, cuatro, siete ocho, nueve, cero, uno, cuatro, siete, cuatro, siete es el Whatsapp y además estamos en Facebook Live oiga mire, yo creo que hoy les voy a dar una noticia, yo creo que hoy yo no voy a hablar mucho con tres comediantes, con tres personas tan rápidas de mente y tan este creativos que voy a poder decir yo, que les voy a decir, mejor me quedo calladita, yo creo que calladita me voy a ver más bonita, pero bueno, como dice Silvia, tiene hoy un programazo hoy toca reír a carcajadas, así le puse, ese es el título del programa y tenemos con nosotros a dos comediantes caras reconocidas por nuestro país comediantes costarricenses, Alex Costa, Juanca Galindo, Mauricio perdón, es que la gente cree que mi apellido es Juanca Galindo eso es el apellido Galindo pero hay gente que me presenta si, como, Juanca Galindo no, dice que usted es Juan, Cagalindo ah, pero es que así esa era la intención la intención si, pero Juan Carlos dicen Juanca igual cuando me dicen Alex ya no vuelvo a ver y Papi Paz, a Papi Paz ya lo tuvimos aquí si, ya había estado ya, ya estuvo, como estas Mauricio muy bien, muy bien, bueno, no me estaba sintiendo muy bien pero apenas la vio a usted me recuperé de verdad, tengo esa, esa, esa sí, sí, sí no sé si hablarle no sé si hablarle en griego porque usted entendería una diosa griega, entiende el idioma ah, sí, muchas gracias ay, Dios mío, no, sí qué bueno con la doña en el cuarto a la par sí, sí bueno, y hoy tenemos a Emilio Lobera nada más y nada menos mire, yo, yo me di a la tarea de googlearlo de escucharlo, de reírme, de carcajearme con su humor bienvenido a Costa Rica desde Venezuela Emilio Lobera muchas gracias por estar acá favor, que me hace un honor realmente que usted me haya googleado del verbo googlear ajá y y y utubeado cómo sería utubear utubeado también porque tubiado en 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 términos periodísticos existe pues tubiar o sea, dar un tubazo como dicen los periodistas ajá pero y utubeado y utubeado también sí, no, claro que sí existe y si no lo inventamos y retuiteado retuiteado no retuiteado no no y y y y instagram instagrameado instagrameado tú me instagrameas yo te instagrameo sí eso puede poner el grama al instante bueno, usted llegó hoy al país, ¿verdad? llegó hoy ¿a qué horas llegamos? hoy este a las bueno, hora de aquí eran las 10 más o menos un poquito nueve, nueve y algo sí, nueve y algo mañana de la mañana y lo fue a esperar aquí, Alex Costa sí señor, Alex ha sido un extraordinario anfitrión no solamente esta vez sino la vez pasada o sea que se lo agradezco públicamente de no seguir como humorista pues sería un extraordinario guía turístico ah, sí ¿de dónde lo ha llevado? para tener ceneo eso también lo hago pues, bueno a comer a conocer la ciudad tenemos pendiente un volcán no, y de noche de noche es mejor guía callarse cuando hay menos luz ve mejor sí, sí es mejor guía turístico de noche por dicha palabra lo permite pero Silvia es verdad o sea yo fui Emilio, yo fui bailarín y coreógrafo entonces yo fui coreógrafo de nightclub de club de strippers hace 24 años entonces me conozco ¿de club de qué, perdón? de los club es que digo strippers porque aquí se conoce como nightclub pero en Estados Unidos de todos lados nightclub es una discoteca aquí el nightclub es los clubes de bailarinas exóticas yo fui coreógrafo y luego vino un club o sea, usted les enseñaba a las muchachas a hacer cosas a bailar el tubo allá le dicen los batitubos los batitubos a bailar el tubo vos dabas clases de tubo yo daba clases de eso en algún momento y luego vino un momento voy rápido porque hay que hablar más de mí tú vas dando clases de tubo tú, es exacto ahí tuve ahí tuve un rato pero y luego vino un club aquí que abrió me patrocinó además el disco ahí lo vas lo ves que está patrocinado el disco ahí atrás por un club entonces me los conozco tontos Emilio no es el caso pero cuando ha venido otro amigo me dice esta es la palabra que usan oye hazme un perdón pero es la palabra hazme un putitur eso me dicen ellos quieren que no lo quieran usted sabe yo lo mando yo lo mando lo mando en un taxi o se pregunta lo mando lo mando en un putitur y ellos van al putitur ok bueno a ver antes que comenzar a todo lo que vamos a compartir présteme usted las entraditas eso aquí está miren en la página como dice Silvia está un posteo que tienen que ir y verlo aquí están son cuatro entradas son dos entradas dobles para esta presentación que vamos a tener el catorce de noviembre a las ocho de la noche en el Radisson eso es pasado mañana eso es pasado mañana o sea miércoles quiere decir que hoy al finalizar el programa vamos a dar dos nombres de dos felices ganadores de dos entradas cada uno verdad para que vaya la persona más un acompañante y lo que tienen que hacer es muy sencillo tienen que obviamente pues darle me gusta a la página como dice Silvia compartir el el posteo y taggear a una persona con la que quieran ir si no cumplen estas tres estos tres pasos no les doy la entrada muy importante sabes que Silvia si el show bueno vamos a estar nosotros va a haber una cantante Stephanie va a estar ahí va a haber un DJ va a haber un presentador venezolano y todo y Emilio cierra obviamente la noche pero el que va a ir a ver el show no necesariamente tiene que ser venezolano los chicos van a disfrutar del humor de Emilio porque es un humor latinoamericano también hay algunas cosas localistas que los venezolanos las van a entender mucho mejor que nosotros pero el show es para disfrutarlo todos así que si dice mira es que yo no soy venezolano mejor no participo si no voy a entender nada invita a un amigo venezolano taggeelo etiquételo o vaya con alguien tico también lo va a disfrutar si eso nosotros sufrimos un poquito de ese tabú decía un sabio venezolano llamado Arturo Rarpietri que el segundo idioma en el mundo es el español no es el mandarín como cree todo el mundo porque en el mandarín los chinos no se entienden entre ellos los del norte con los del sur y los del este con el oeste y los que han viajado antes menos pero en cambio uno es capaz de entender un chileno y eso es difícil sí entonces si tú entiendes el chileno todos los españoles te salen bien los 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 acentos oye tú hice hace poco algo para un programa en en Venezuela y me hicieron decir un cuento con acentos pero yo no yo no podía hacer los acentos claro obviamente yo son yo hago los acentos que oigo en Venezuela entonces un peruano me dijo estos días oye he oído lo que tú has hecho allá de la caperucita te lo has contado en varios acentos lo que hiciste con Perú no está tan bien si está bien pero es como uno del norte y después del sur y y entonces los mezclabas todos y bueno es natural ¿no? ¿qué le dijo el argentino? nunca he vivido y bueno me dijo mira acá acá nadie hable así ¿por qué lo haces tan cantado? nosotros no cantamos cuando hablamos y el mexicano le contestó no pues si ya tú lo haces muy bien lo haces muy bien porque yo cuando lo he visto lo he estado cantando como como juanga no juanca juanga y entonces lo haces rete bien ya diría yo chucha que bueno decime una cosa Emilio y los ticos tenemos alguna alguna peculiaridad así como que sea clara de identificar porque yo siento que nos mucha gente nos confunde con los colombianos sí pero hay diferencias y yo creo que la diferencia está en la gente que habla cuando no se da cuenta que la gente lo está oyendo o sea hoy me trajo una chica en su Uber hacia el hotel y no tenía idea de quién era yo y hablaba y hablaba y hablaba y yo tratando de oír y tratando de copiar y tratando de buscar la llave la clave esas cositas y en lo que le dije que era comediante cambió no sí entonces trató de hablar en otro acento sí entonces era lo malo pero sí por lo menos de Costa Rica y nos gusta el chicharón el chicharón yo tengo que decir que sí hay algunos que tenemos el acento un poco más lavado y otras personas que son como más 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 ensuciados pero mientras más la diferencia pero mientras más auténtico sea mientras más natural sea pues más se parece más se asemeja a la caricatura que debe hacerse porque uno no hace exactamente un acento uno hace una caricatura de un acento es igual como los personajes no pero el argentino te salió porque yo tengo experiencia en argentinos ah pero hay que somos mejores también sí mejores acentos ¿sabes qué dicen porque tienen chistes con eso el argentino es que este es experto en chistes pero ahí el argentino que no hacía amigos que no tenía amigos sí me lo encontré el otro día estaba en aquellos tiempos estábamos tomando un bar en Flamingo me dice tengo cinco años de vivir en este país y no tengo un solo amigo como así tienes cinco años y no tienes un solo amigo no tengo un solo amigo papi paz tengo admiradores eso es otra cosa y se me queda viendo y me dice ¿querés ser mi admirador? y no va a tener amigos nunca sí sí allá decía uno muy popular que digamos Caracas tiene un cerro un monte ahí que se llama el Ávila que es un monte relativamente alto dos mil setecientos metros y el argentino se subía al cerro del Ávila a ver cómo se veía Caracas sin él yo te contaba este Emilio que como dice Silvia generalmente hablamos sobre temas de pareja y hablamos de amor y hablamos de fidelidad infidelidad este porque las mujeres le ponen seguramente no se dicen menos los cachos a los hombres que los hombres a las mujeres dicen este las mujeres son tan vivas y tan claras que nos hicieron creer eso sí sí eso lo tengo claro eso lo tengo claro la mujer bueno por menos mi mujer dice que yo tengo que yo tengo un sexto es que estoy bichateando con gente para que vean mi mujer dice que yo tengo un sexto sentido es lástima que los otros cinco no los uso sobre todo cuando uso ese sexto pero no yo no sé sí creo que las mujeres eran han sido siempre menos infieles que los hombres pero por algún momento se empezaron a revelar y ya a importarles un poquito menos que lo sepan ¿por qué? porque los hombres siempre hemos sido bien cabrones durante muchos años todos los hombres son iguales yo por eso prefiero a las mujeres las rubias son más o menos fieles que las morenas ¿por qué? no sé pregunto está preguntando por mi experiencia Alex conteste la pregunta las rubias son adorables hay estereotipos feos eso no me gusta contarlo pero hay estereotipos ¿verdad? que dicen hubo una época que decían que las rubias eran tontas y eso no yo tuve una novia es por envidia sí yo tuve una novia que era así era rubia y mis amigos decían eso cuando salía un día le gritaron iba saliendo y le dijeron tipo es estúpido rubia tonta tienes una neurona en la cabeza y empieza a brincar quítame la quítame pero son estereotipos bueno pero entonces hablamos de amor y de todas esas cosas y de sexo o sea hablamos de educación sexual que es bien importante para la pareja ¿cuáles son? digamos el sexo es uno de los temas que ustedes me imagino que cuando hacen sus ¿cómo se dice? sus rutinas su verdad que les funciona bien que detona risas o morbo bueno hay muchas rutinas acerca del sexo y a la gente le gusta el tema a la gente le interesa le apasiona el tema al igual como la política al igual como otros prohibidos incluso como religión o escatología a la gente le da risa pero el sexo le relaja y le enseña porque si hay alguna forma de romper el hielo para todo es el sexo pero antes de romper el hielo para el sexo tiene que haber humor o sea si tú no haces reír a tu pareja probablemente el sexo no sea tan placentero dice Juan me parece ¿usted por qué hace esas trompitas? eso lo digo yo porque soy feo por eso me senté tan matrimonio yo era guapo yo era guapo no me hubiera casado no yo pienso pienso que es importantísimo es que si es muy yo digo en broma y hijito que está allá él sabe que en algún momento me escuchaba cuando trabajamos decía billetera mata galán mira decía decía futbolista mata billetera y galán ¿verdad? y el cantante mata a futbolista billetera y galán y ahí puede seguir pero comediante mata a todos a todos sí y lo sé porque me he dado cuenta de comediante muy feos que se le han ido arriba a gente pero cuando hagas pero es un clásico cuando dice pero ¿por qué estás con él? me hace reír me hace reír no es que me hace reír qué lindo pero no es por vos digo no es porque vos te has dado cuenta y también por supuesto ah también también bueno pero recordar que yo cuando fui bailarín yo tuve novia muy guapas muy guapas y era porque dice que son bailarines que se mata todo bailarín mata todo no no comediante bailarín comediante bailarín comediante bailarín es cartón pero volviendo a la parte del sexo y con deudas y en apariencia no no con buen carro cuando habla y es del banco pero hablando de la parte del sexo es que el sexo siempre va a ser gracioso siempre va a haber lo importante es tratar de no llegar a la ofensa claro estamos en tiempos en que la gente se ofende sola entonces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y ahora con no se habla solamente de sexo se habla de heterosexualidad de homosexualidad de todo yo por eso decidí mi propio sexo como como yo no tengo ahora soy yo era heterosexual ¿eras? era ahora soy heterosexual no existo no me ven no me tocan no nada heterosexual la fantasma ese soy yo esa es mi sexualidad y nadie me puede decir lo contrario cada quien se pone en su sexualidad ya hay un montón de letras LGTB.com LGTBQ pero hay más LGTBTTTQ son tres test ay que rico en serio vi un curso para tratarlos y para conocer toda la gama hay en YouTube un montón de hay gente explicando cada uno y entre ellos mismos chocan algunas cosas algunas teorías y hay que aprendérselo porque seguramente vas a ver que saca una licencia y de fijo uno cae en alguno de ellos sí alguna vez me clasificarán bueno a ver cuéntenme entonces es un chiste un chiste sobre 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 los temas usted no va a contar chistes yo ya conté el mío el de la rubia y ya con ese me van a despedazar las redes sociales no no pero usted explicó muy bien que no estaba de acuerdo con eso y no tienen que ofenderse porque era rubia natural dice un grado ah sí ¿quién yo? no esa ah esa yo soy rubia rubia natural naturalmente o sea a ver yo soy rubia si me lo han preguntado yo soy rubia lo que pasa es que no soy tan rubia ¿verdad? o sea yo no me descoloro el pelo ni nada yo solamente me pongo tinte pero 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 ¿cómo se llama? sí bueno la que yo digo era rubia del Caribe del Caribe porque era rubia pero tenía raíces negras ah ok sí a ver papi hay un hay un hay un humorista chileno creo chileno argentino no no sé chileno se llama Juan Verdaguer del del y dice que los tres puntos básicos del humorismo moderno las cosas para hacer reír más en el humorismo moderno son en el humorismo moderno pero en los sesentas la exageración ajá el ridículo y las suegras pero verdad que verdad que bueno la exageración pero el ridículo no no hiere no si si pero estamos hablando estamos hablando de que lo dijo en los años sesenta en época que posiblemente había alguien que que se si como se sentía aludido en eso pero pero no estaba tan censurado estamos en tiempos en que nosotros mismos tenemos que cuidar de no auto censurarnos porque decimos no voy a decir esto porque y se van a ofender claro sabes que hasta la carrera más de uno se puede ir por la borda por decir algo pero es que humor es humor y y y hay que tratarlo de esa manera hay que entender que que hay que respetar algunas cosas pero el humor es humor ajá y no es y y y muchas veces la gente lo toma personal y yo no estoy diciéndote a ti que eres esto estoy tratando el humor no inclusive inclusive te voy a decir una cosa las esposas de ustedes el suya las esposas de ustedes los hijos la mamá ustedes traen a todas estas personas al 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 chiste y eso no quiere decir que le estés diciendo a tu esposa específicamente eso que está que estás diciendo yo sí no no tiene razón tiene razón no no es persona las esposas de uno se ríen de uno de novias sí sí las esposas ya no se ríen no no ya no no hablando de verdad que es verdad que yo decía que para ser humorista hay que ser inteligente yo soy inteligente para ser humorista hay que ser audaz y yo soy audaz para ser humorista hay que ser un hombre apuesto y yo soy audaz no se vio en la invitación claro es que Silvia cuando no sé si cuando youtubeaste a Emilio Lobera que yo lo tengo que decir porque lo tengo que decir o sea yo uno de mis referentes más importantes y para mí lo digo de verdad posiblemente los comediantes más talentosos de toda Latinoamérica que he conocido es Emilio definitivamente y lo dije y lo he dicho lo dije mucho antes de conocerlo para mí era está oyendo lo está diciendo a la costa para que le subas es la billetera ella es la que maneja la comedia local la comedia local la maneja ella maneja comediantes impresionantemente talentosos y buenos y gente muy 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 brillante como como Laureano Marcos como Che Gatiano y otros pero yo admiraba tanto a Emilio mucho antes de conocer es más pensando que tal vez nunca lo iba a conocer y bueno Emilio uno sabe que me lo topé en Caracol si en si sabe me lo topé en Caracol grabando para para el festival pero de lejos en Caracol en Colombia en Colombia sí para el festival internacional del humor de Caracol y yo vi a Emilio y era como que me paralizaba yo voy a grabar para el mismo año que va a grabar Emilio y decía yo no puedo hacer y bueno al final no lo pude ni saludar nada pero lo vi de ahí está Emilio me propuse algún día traerlo a Costa Rica entonces empezamos a a ver cómo localizarlo y todo hasta que logramos llegar en algún momento a encontrarlo y lo trajimos hace dos años pero una de las cosas que a mí más me llegó me llevó a admirar a Emilio Lovera fue ver algo que se llama Isla Presidencial Isla Presidencial está en YouTube es una cumbre de presidentes latinoamericanos que se suben hacen su fiesta después de la cumbre y se suben a un crucero y se van y naufragan por idioteses de los presidentes por cosas que hacen que no manejan bien no pilotean bien el barco no lo como diríamos bueno pilotean sí 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 y chocan y quedan a la deriva en una isla no lo navegan dice Isla sí no lo navegan bien las voces de todos o de casi todos Emilio yo hice de todos originalmente todos los presidentes latinoamericanos de ese momento de ese momento cuando se empezó popular hubo quejas de varios de varios países y entonces me cambiaron me cambiaron a Peña Nieto en aquel momento cambiaron a a Santos ¿te cambiaron? ¿qué quiere decir? o sea que me sustituyeron la voz que yo hacía de Santos la sustituyeron por un locutor que no no sé por qué lo cambiaron no sé por qué porque no era no era bueno la imitación yo conozco mis limitaciones o sea no puedo imitar a todo el mundo pero cuando un personaje se hace gracioso ya no era necesario quitarlo no primero Evo jamás se pareció a Evo pero era gracioso era el más gracioso era gracioso y Ortega Emilio vos sabes que vos somos de la misma de la misma cosecha de la misma cosecha vos sos del treinta y uno de agosto seguro del sesenta y uno correcto yo soy del dieciocho de agosto del sesenta y uno o sea que usted no es Leo es Virgo ni escribo no soy Virgo si sos Virgo pero pero bueno por ahora pero a veces pero le quedan cuatro días que cambian pero a veces Pisis por Libra y ya yo renuncié el puntiturno sabemos qué puede pasar pero de esas cualidades me enteré hoy a veces no 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 es Virgo es Virgo pero a veces Pisis a veces Pisis por Libra allá decía allá dicen no me voy liso no me voy liso les quiero recordar a las personas que nos están escuchando que tal vez no no escucharon al inicio que entren a la página como dice Silvia y ahí ya puse en la parte de arriba de la página para que hagan los tres pasos que están ahí vamos a tener a dos ganadores de dos entradas dobles Emilio Lovera va a estar presentándose este miércoles o sea pasado mañana a las ocho de la noche en el hotel Radisson y ahí va a estar Juanca Galindo ¿cómo es? Juanca Juanca Galindo y Papi Paz y además va a estar Stephanie va a estar Javier que es un DJ venezolano muy bueno que es esposo de Stephanie que es una gran castante también no 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 y va a estar ¿por qué? porque Javier es nuestro DJ Javier mi primo y el conductor de mi amigo Daniel Manrique Boyac va a estar conociendo el evento va a estar muy bueno ok bueno entonces a ver el chiste del sexo todavía estoy esperándolo no 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 sé yo ninguno yo no voy a contar ninguno de sexo ¿cómo que no? no 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 se sabe ninguno usted no es de chistes rojos ni nada ¿a qué hora que es? ya son las nuevas claro que se puede un chaval llegó a la casa llegó a la casa dos horas antes cuando un hombre muy celoso no puede llegar a la casa dos horas antes y avisar avise y dele tiempo al otro que se vaya ¿para qué se va a llevar colerones de regalado? llegó a la casa así bajo la cama la mujer toda cobijada está aquí con el pelo mojado y bajo la cama una media sonda sola ¿qué está haciendo esa media ahí? eso es lo que pasa con ustedes nunca se les queda bien a los hombres esos celos lo van a matar yo fui a la tienda y vi esas medias y me gustaron para usted pero como usted yo no sabía si le iban o no le iban a gustar entonces yo le dije al muchacho a la tienda que me vendiera una y si le gustaba mañana iba por la otra perdónenme mi amor perdónenme es que yo me pongo muy celoso se metió al baño se me subieron unos calores todo se metió al baño y estaba un pequeño una persona pequeña un enanito chingo en el baño y usted ¿qué está haciendo aquí? le dice no se enojen mi amigo es que yo trabajaba en un circo y el mago me sentó en una banca y me puso un trapo encima y me desapareció y apareció aquí y usted piensa que ya me voy a tragar ese cuento y se tragó el de la media no se va a tragar hay uno muy viejo pero muy bueno que también tiene que ver con enano y con sexo y es que la mujer va a la iglesia y le reza a San Antonio San Antonio bendito por favor depárame un marido pero que no sea como Juan el primero que me caía a golpes cada vez que llegaba borracho y me daba y me daba golpes ese hombre era muy violento tampoco como el segundo Francisco porque Francisco no paraba en la casa eso era que todo el tiempo me llegaba aquí a las 4, 5 en la mañana borracho no paraba sino todo el tiempo en la calle por lo menos alguien que esté en la casa y alguien por favor tampoco como Roberto que bueno que en el sexo aquello era un impedido prácticamente eso no podía con nada eso era eso era microscópico y miserable eso por lo menos no San Antonio hazme el favor hazme el milagro se devuelve a su casa y al día siguiente en la mañana toca un ya va y espere ya ya tumba la puerta y cuando abre la puerta hay lo que llaman allá en Venezuela un cuatrimocho en un carrito un cuatrimocho es una persona que le faltan los brazos y las piernas y está sentadito en su carrito ahí ay usted que desea no 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 damos limota no yo soy el hombre que tú buscas ay 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 usted es el hombre que yo busco y con esa voz hasta yo lo busco si yo soy el hombre pero que pero como me vas a pero que pero no entiendo no tengo brazos no te puedo pegar como tu marido ah bueno eso es verdad no tengo piernas no puedo salir a la calle todas las noches como tu otro marido ajá y lo del sexo como quedamos ahí ajá y con que crees que te estaba tocando la puerta que rudo ay dios mio el doble sentido yo creo que es parte de los accidentes en este país si ah ok cuando se lo comen el sentido el doble sentido o no sé o sea yo creo que hay chistes en colores digamos o sea que blancos verdad chistes humor blanco y hasta el rojo digamos y en el medio que hay el verde el verde el humor verde si yo he oído hablar mucho del humor verde y el humor negro por supuesto si que el humor negro dista del rojo digamos porque el rojo es simplemente subido de tono o sea un chiste que no se puede echar delante de niños mientras que el humor negro puede llegar a ser ofensivo el negro es grosero el humor negro es grosero es como irónico yo en algún momento inclusive cuando cuando tenía algunos años de estar haciendo comedia quise quise llamar a la comedia que yo quería hacer no era que sea comedia gris porque para mi había que usar la materia gris digamos entre comillas para llegarle a eso y es el humor de la gente de los comediantes que es un humor más inteligente más menucioso diferente inclusive el stand up comedy en una en unas líneas hablando de un Jerry Seinfeld de gente de George Carlin de gente como la gente a eso iba un poco con lo de los tonos porque yo creo que hay un humor que te hace pensar que no es el humor bueno yo creo que hay personas que les cae la peseta brinca cae la peseta viene siendo eso eso es más que todo el humorista el humorista pone más a pensar a la gente que el comediante verdad el humorista pone más a pensar a la gente ahora cuénteme cuál es la diferencia esa es una historia de no acabar si es una historia de no acabar es complicadilla el otro día hablaba con Jochi Jochi y no se puede hacer así en chiquitico hagámoslo con el punto de vista de cada uno pero el otro día hablaba con Jochi Jochi el dominicano de este tema y que en Dominicana había una una ahí pleitos y todo en redes sociales de que quién era humorista quién era comediante quién era stand up pero quién era y Jochi dice a mí no me vengan con eso a mí pregúntame si yo te hago reír en un escenario y si lo hago entonces llámame como quieres pero yo hago reír eso dice Jochi Jochi o sea que las categorías por decirlo de alguna manera es comediante humorista hay muchos puntos de vista muchos puntos es que está está el costumbrista está el el que hace parodia está el slapstick que es el comedia física no sé cómo cómo lo cataloga cada quien para mí en general todos todos trabajamos el humor por lo tanto yo pienso que todos somos humoristas Pedro León Zapata decía que el comediante es un humorista que cobra eso me gusta ahora hay un comediante es que cuando le dicen el cómico el cómico hay comediante que no le gusta que le digan cómico no sé por qué y hay gente que dice el payaso este o algo así y payaso hacer payaso es muy difícil ser payaso es muy difícil uno como comediante meterse en los zapatos de un payaso en la vida de un payaso lograr hacer lo que ellos hacen no es fácil a mí estos por ejemplo el circo del sol que tienen estos estos como le pueden decir no sé este animador que va de principio a fin que son payasos sin hablar porque le hablan a todos los idiomas es yo de verdad uno se ríe sí tipo mío pero ellos tienen un host en payaso cara blanca desde principio a fin casi siempre pero tienen diferentes es como un arlequín espectacular no 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 es un arlequín una anécdota que me sucedió a mí estaba presentando dralion en Caracas el circo del sol y entonces fuimos a ver dralion y cuando quieres ir a ver sí vamos comprar unas entradas no compre unas entradas tan caras ni tan baratas más o menos en la mitad por ahí ok perfecto y después llegaron a la oficina unas entradas de primera fila pero como había una sospecha de que el gobierno había comprado parte o que había traído y había intervenido en la contratación si vamos a estar en primera fila vamos a estar con cierto número de personas indeseables allí del gobierno yo prefiero usar las entradas que compramos y estar entre la gente tranquilo ok perfecto y las regalamos terminamos de ver el espectáculo y me fui para casa en la oficina un día se presenta el payasito en mi oficina el payasito del circo y entonces hola hola soy el payasito del dry león soy argentino mucho gusto un placer yo te admiro a vos yo fui que te mandé las entradas y te sentaste y si pero es que no sabía que eras tu no es que yo cuando estaba estudiando circo en argentina mi partner mi roommate era venezolano y ponía todo el tiempo los videos de vos y me encantó soy un fan y me trajo un libro con todo con todo firmado de todo que bonito vamos a saludar algunas personas que están conectadas en línea Mayra Tijerino nos dice hola Michael Rojas dice eso le entendí yo Juan Cagalindo ay Dios mío tenemos también a Sebastián Lazo Marta Castro Joe Baguirre dice saludos desde Liberia Silvia siempre bella los demás bendiciones chévere desde el loco Hugo que locura el humor venezolano marcó los 90 que loco Hugo era un personaje de bienvenido de bienvenidos si si me acuerdo ese parecía a Marco Ureña con que corona Marco Ureña jugaba en fútbol un bata y se estapaba y le hacía así a la gente era brillante era un personaje brillante pero como tenía el pelo acorchado a Marco Ureña el jugador muchas veces le dicen el loco después vino otro loco Hugo pero más desgraciado ese le podemos quitar loco y ponerle otro Mike Alvarado dice papi no sé Mike Alvarado Mike Alvarado compitió él compitió en tu año es amigo de nosotros es comediante y compitió con Papi Paz en el turno de la risa cuando ganó Papi Paz Mike quedó en los terceros mi hermanito Mike porque aquí estaba sonando esta cosa y ya ya la apagué por favor estamos al aire estamos al aire perdón perdón Alex perdón me perdonan una definición de comediante y humorista que leí no sé dónde la leí pero sí no es mío decía que un comediante se resbala en una cáscara de banano y se cae de tal forma que hace reír a las personas cayéndose verdad el humorista es el que le pone la cáscara excelente muy bien muy bien ok Germán dice buenas noches Silvia Selena también Marcela Campos dice saludos Silvia Piolín Alex y al otro señor Dios les bendiga un gran abrazo este otro señor se llama Emilio Loera y es humorista este venezolano de lo mejor y el mejor de Venezuela si me permites ahora que estás diciendo eso tenemos a venezolanos en Costa Rica en sintonía así sí que es una página que maneja Mayor y Subero que nos ha estado apoyando mucho con la promoción del evento y la vez pasada también Mayor y siempre estaba ahí y ya nos tienen en sintonía ahí maravilloso saludar a todos los venezolanos yo le pasé la información a varios amigos venezolanos para que se los pasaran entre ellos así que deben estar algunos en la radio otros por Facebook Live pero la gran mayoría del público está en la radio verdad a esta hora algunos digo yo tiene la dicha de estar bajo las sábanas y otros están manejando o están trabajando pero bueno ahí están Diego de la Bea dice humorista Cantinflas también era de todo bueno no ah bueno hay otra área que que bueno posiblemente él lo está haciendo el grande querer joder no gracias no lo tomamos puedes guardar porque admiramos muchísimo a Cantinflas Cantinflas aparte y se lo está diciendo por joder pues que vaya a joder otro lado en todo caso no importa no importa siempre invente que le queda a él siempre bien está bien que lo diga porque tiene todo el derecho pero te digo que es lo que pasa con Cantinflas aparte de gran del genio que era también actor de comedia porque hay comediantes o hay gente que se dedica a la comedia que no hace show sino que es alguien que maneja muy bien un parlamento un guion y actúa comedia en una película o en una serie o en televisión aunque no haga un show en vivo y no pueda manejar no le gusta dedicarse a eso no lo haga entonces está también el actor de comedia ok Cantinflas era todo si no Cantinflas era de todo un genio un genio y topó con una super 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 suerte que es no había redes sociales en ese tiempo entonces no aparecían personas con vuestras saludos a Felipe Elisa dice Alex Costa mi humorista favorito y te mando un beso gracias Elisa yo le mando uno de parte de Juanca ando vivo auxiliadora Sala Sebastián Lazo dice Alex mándese uno es que quería seguro del mismo tema no sé pero me lo va a mandar como Juanca ok es lo que me pasó el otro día es que yo te acuerdas a mi novia yo he tenido varias novias por estar viajando tuve una que era húngara un garabato no tenía forma y luego tuve una hindú indocumentada ella me la echaron del país y ella era 90-60-90 y el otro brazo me dio lo mismo pero cuando me hice novio de la que más he querido que se llama Marihuana Piedra Marihuana era como adictiva para mi ella un día empezamos a pelear y discutimos muy feo fue una discusión muy fea me tiró el teléfono Silvia me tiró el teléfono no que barbaridad no y aparte porque era grande me lo pegó aquí en la nuca yo le dije ¿sabes qué? me voy y me dice váyase hijo de y me me enfrentó la madre y yo me fui ¿sabes qué? me voy de fiesta pero yo no tomo yo soy una persona sana sana babich pero sana también y yo me voy y me meto un bar y empiezo yo no tomo entonces me tomé un rompope chiquitico y con ese y era como estaba bailando de nuevo en la mesa me quitaba una cosa y de repente me entró el amor pura idiota por tratar la mala de ella me entró el amor y me salía el disco y llegué abajo y le dije al taxista yo soy machista idiota le digo ¿sabes qué? señor taxista lléveme a buscar una mujer de esas buenas malas que hacen de todo y que me cobro no importa yo le pago pero lléveme ya me llevo y me dejo en la puerta de mi casa por machista que no les pase vamos a seguir saludando a auxiliadora sala dice bellos los tres y doña silvia saludos también dice felipe saludos a todos y a mi esposa nora salas emelida salazar marcela campos me encanta felicidades a todos dice emelida marcela campos dice son geniales bienvenido señor lo vera a este pedacito de cielo costa rica felicidades a todos por aquí hay alguien que dice espéreme está un piropillo ahí para para ay pero es que porque me mandan si me mandan este audios no los puedo oír mi amor entonces mándemelo escrito porque yo aquí no puedo escuchar el audio que bueno alex costa aquí tenés más de una más de una yo les avisé a mi familia que estuvieran con ah la familia la familia ok cuántos años tiene de carrera cada uno papi paz yo yo tengo estar en esto como decir seriamente porque un día de estos estábamos recordando el programa la dulce vida que fue hace 30 años y yo participé en la segunda dulce vida hace ahí andaba yo y en esa segunda dulce vida pues yo tuve la oportunidad que me iba a ganar pero yo terminé ese programa y no seguía haciéndolo yo siempre he contado chistes pero en cantinas he tenido cliente la mitad de mi vida de cantinas y la otra mitad dueño de cantina pero también cliente y la otra mitad yo tomé licor 30 años y de esos 30 15 fui cliente y 15 fui dueño de bar pero a partir del 2010 te tomaba la ganancia a partir del 2010 si como no del 2010 empecé a hacer humor ya así más como decir hace 8 años decir más profesionalmente porque uno vive esto verdad pero como decía un amigo me iba a dar donde está el título profesional pero si se iba a llevarlo así más en serio a partir del 2009 que gané el turno de la risa donde Alex era jurado mío o sea era juez y eran amigos en ese momento no no nos caíamos mal de verdad es que él era bien odioso yo nunca le dije eso a usted quien se lo dijo usted era bien odioso porque lo eligió porque era muy bueno pero odioso no me era odioso no me dejé llevar porque me caía mal fue bueno y merecía ganar eso es imparcialidad si claro y hace cuánto Alex hace 21 años yo llegué a un hotel de playa y me invitaron para ser bailarín y animador y el día que llegué me pusieron a hacer un sketch de comedia yo no sabía ni que quería hacer sketch todavía no lo sé pero me pusieron a hacer uno y me enamoré ese día ese mismo día y que hiciste porque a mi me ponen a hacer un sketch de comedia seguramente ves que en los hoteles primero me orino en los pantalones después no me voy a acordar un solo chiste porque eso es algo que cuando se es comediante y esa era mi siguiente pregunta que se necesita para recordarse de los chistes porque yo si no los apunto y con todo y que los apunte no me acuerdo bueno vamos a terminar la primera y luego vamos a la siguiente pregunta en esa usted si le dicen que tiene que hacer un sketch es muy fácil lo va a hacer porque es más bien una guía el sketch entonces viene hay uno que se que están en la playa la muchacha y está así viendo el sol y bronceándose y pasan tres, cuatro tipos tratando de impresionarla ella sale con los lentes oscuros oyendo música y de repente todo la impresiona se caen se cambian y al final ella se levanta y resulta que no vidente entonces toma el bastón y se va y todo la trataba de impresionar y nadie lo logró porque ella nunca vio a nadie ahí te dicen que es lo que tiene que hacer usted que salga con la bola de básquet se le para al frente empieza a bailarle tiene la bola empieza a dar vueltas para impresionarla haga músculo está y se va una cosa sencillita y luego va a hacer esto y luego va a hacer ya está es una guía ¿por qué? porque en los hoteles tienes alemanes japoneses canadienses no puede hacer show es un poco lo que está hablando ahora de lo del circo del sol digamos o sea que tiene que ser para todos es lápsico humor mudo en su mayoría Mr. Bean tenía algo Mr. Bean tenía eso Chaplin lo tuvo lo tuvieron Oliver Hardy Stan Laurel los hermanos Max para mí es muy largo mi amigo mi colega Carcocha Carcocha anda por todo el mundo y porque lo que él hace es no habla ok entonces respondiendo yo diría yo quiero decir que 21 años que fue la primera vez que lo hice profesionalmente que dije me voy a ser comediante voy a empezar como comediante ya 12 años más o menos en la en la Dulce Vida Dulce Vida 2006 que nadie se acuerda que se llamaba porque no le pusieron pelota yo la gané eso fue 12 años Emilio bueno yo empecé en el año 81 vámonos ma yo tenía 19 años ese año ese año nació mi esposa 81 81 eso es hace 37 años el caso es que yo empecé en estudiando de bachillerato a hacer un un volante de humor dibujo y entonces yo dibujaba el volante un volante único que se llamaba el informón y todo lo que pasaba en el salón de clases de segundo año yo lo reflejaba ahí lo retrataba este las notas los chismes de los profesores todos lo hacían en ese volante y se repartía de mano en mano eso iba por todo el salón se oían las risas cada vez que alguien leía algo de eso me votaban al que se rió y a mí también porque sabían que yo lo había escrito lo había propiciado luego este yo se lo enseñé a mis antiguos compañeros porque eso fue un liceo militar donde me pusieron interno porque yo era muy buen niño buena conducta me metieron en el liceo militar y pasó a manos uno de esos que se salvó pasó a manos de mis antiguos compañeros del colegio de la salle yo soy la salle esta vez del 61 la salle y yo también no soy comediante entonces ellos decidieron hacer un periódico inspirados en el volante mío y ya lo hacían ya lo fotocopiaban lo repartían lo hacían más colores y yo colaboraba con dos secciones de ahí hicimos ya en la universidad otro otro pero más en serio tú conoces la revista Matt americana ah si Alfred Newman tal cual como esa revista que es una revista de humor de dibujante entonces lo hicimos y buscamos a quien presentársela y encontramos al director de la radio Rochelle la radio Rochelle es un programa que hoy cumpliría en estos días 60 años de no haberla cerrado Chávez un programa muy antiguo el más antiguo en la escuela del humor en Venezuela y lo encontramos y el día que nos reunimos yo no era tan serio para ese entonces y empecé a imitar a echar chistes ya tenía 19 años y él me dijo usted tiene que estar en la Rochelle vaya este este fin de semana este viernes vamos a grabar preséntese allá eso fue en el año 81 me presenté y me votaron el mismo día porque dijeron no queremos más imitadores usted es un imitador y yo bueno yo imito pero yo no sabía que por eso era imitador porque yo hago chistes también no importa pero el director me dice no importa ahora el miércoles que viene vas a ir a la radio y te vamos a formar en la radio y empecé ese día en radio a partir de ahí tuve 10 años en radio terminé en el 91 la radio pero haciendo siempre humor en la radio en radio y empecé a escribir comedia para radio para ese elenco y luego el año siguiente en el 82 me volvió a llevar a otro intento otra oportunidad otro intento y ahí quedé quedé a prueba durante 23 años ok me llama la atención algo que dijiste yo no era tan serio muchas veces cuando hay personajes y personalidades que hacen comedia y la gente los encuentra en la calle pretenden ver una pandereta caminando como si fuera verdad que va va carcajeándose de la risa solito casi casi verdad y esa no es la realidad o sea pero la gente tiene como una ilusión si tiene como esa expectativa eso es lo que quieren encontrarse aparte que la gente cuando le llega a tomar un poquito de cariño a uno o le gusta que uno los haga reír en tiempos que necesitamos tanta gente riéndose y tanta gente llorando y tanta gente cuando la gente se encuentra eso en uno lo siente uno más cerca uno a cortas distancias el humorista a cortas distancias con la gente que no conoce y que nunca ha visto y en la calle ellos te hablan como si fueran tus amigos de toda la vida eso es auténtico eso es 100% real yo a veces les digo por ejemplo si usted se encuentra a doña Amalia Pérez Díaz la matrona de las actrices antiguas de Venezuela y usted no la ve que está llorando usted le reclamaría porque ella llora lo que hace es llorar en todas las telenovelas si no la ve llorando si la ve riéndose por ejemplo usted le diría ¿por qué se ríe? ¿por qué no llora? si usted es la actriz ¿por qué no llora? no creo pero también sucede el fenómeno de que cuando usted se consigue un médico usted de inmediato le duele algo si no me dolió si no me dolió ese día me dolió hace como 15 días o me acordé a mí me dolía tal cosa y cuando el doctor trata de zafarse el bulto y dice es que yo soy abogado dice no por cierto a mi hija le quedó el perro pero el marido se lo quiere quitar hay una pregunta que interesante perdón dele dele no, no que hay un chiste sobre eso del chavalo que se encontró el doctor el sábado usted que es doctor ay que salvada me lo mandó Dios un sábado en un bar me lo mandó Dios mira doctor fíjese que es que me agarró un dolor aquí por la rodilla pero en la parte de atrás así y oiga pero tremendo doctor que me he hecho dice vea eché ese 50 mil en la bolsa y llegué al consultorio el lunes dice Fernando Quiroz dice siempre me he querido dedicar a la comedia como empiezo profesionalmente siempre oigo tu programa buenas noches a todos quiero dedicarme a esto bueno ese tema ese tema si es rudo hoy en día y tiene que haber muchos que están escuchándonos y que los admiran en lo que ustedes hacen y no se atreven a preguntar verdad yo creo que un poco Fernando es el el que está rompiendo ese exactamente pero si está es como cuando uno trae no sé a un mago o a alguien así entonces son cosas como que no no las tenés tan a la mano entonces uno dice y cómo hago por dónde empiezo por dónde por dónde le entro bueno cuando yo empecé esto daba vergüenza dedicarse a a ser comediante o sea una familia no se sentía orgullosa de tener un comediante o una persona que se iba a dedicar a la comedia era como los músicos los músicos también por la familia eran mal vistos uno quería tener un arquitecto un ingeniero un abogado un médico pero no un músico y mucho menos un humorista mi padre me decía tú crees que tú vas a vivir toda tu vida de esa mamadera de gallo que es como se le dice a la jodera y bueno lástima que murió porque yo le hubiera dicho sí y vivo mejor que tú era abogado pero claro ahora hoy en día las cosas han cambiado a tal punto que a mí se me acercan madres con niños a decirme que cómo puede orientar a su niño entonces a mí todavía me sorprende y es que de alguna forma el humor se ha vuelto tan popular que gente que no tiene ninguna condición de humorista quiere hacerlo y piensa que para para ello solamente tiene que estudiar yo creo que los músicos estudiar qué aprenderse chistes estudiar técnicas de comedia como si fuera un monólogo de stand-up tiene una estructura de un acordeón y tiene reglas de regla 3 y otras cosas pero y hay gente que dicta cursos sí pero a ver así como el médico así como el médico tiene que tener madera y debe tener eso que hace un buen médico porque hay médicos buenos y médicos malos y son médicos y los dos se graduaron y igualmente y no los dos tienen la misma vocación necesariamente ni la misma habilidad manual ok pero partamos de que la persona que nos está preguntando tiene capacidad y tiene habilidad y puede y quiere ver qué es lo que hace por dónde va bueno ok lo que pasa es que hay hay varias cosas estás haciendo yo he conocido gente en que viene y te dice en una fiesta terminas el show y te dice mira bebé y traen al que estuvo vacilando toda la fiesta y que es el que vacila en todas las fiestas el tío vacilón que cuenta chistes que se apunta a todo y ya me habían dicho a mí que él era el tío entonces lo puse a bailar y dice mira él debería ser comediante porque siempre es el que hace el humor en todas las fiestas claro son las fiestas de la familia donde conoce a todos conoce qué le pasó a la tía cuando se quebró la pierna el otro cuando chocó el carro el tío cuando el primo y lo quieren ya hay un cariño y todo ponlo en un escenario a enfrentarse con un público que no conoce que nunca ha visto que no sabe quién es él y que no esperaba que apareciera un humorista en un escenario que vinieron a comer o hablar de la reunión que fulanito lo echaron hay gente que de repente hasta lo oye a usted y ahí es donde viene exacto hay gente que inmediatamente no quiere o sea no lo soporta le pasó le ha pasado como dientes acá ponlo en esa circunstancia vamos es un poquito cruel decir decirle ponlo ahí para que veas que no sirve no puede que sí puede que sí bueno tiene toda la posibilidad de hacerlo no podemos negarlo no podemos cerrarlo pero tampoco podemos pensar que todo el que el que puede contar chistes en un círculo cerradito puede subirse a un escenario hay que salir del área de confort totalmente a mí a mí me dijo un comediante que yo también respeto muchísimo y le tengo un gran gran cariño a Andrés López colombiano me dijo un día o nos dijo un grupo que estábamos decía recuerden para ser comediantes para hacer humor lo primero que tienen que recordar es que su peor show no ha llegado se tiene que tener eso presente y tienen que andar aquí él le llama un arsenal aquí en el cinturón un arsenal de qué de lo que sea de cualquier recurso de humor que puedas usar usted va con su guión usted va con su monólogo usted va con su rutina lista pero resulta que algo pasó que no se rieron de esto que no funcionó que el ritmo se perdió que alguien está gritando que alguien está borracho ¿qué pasa? saque su arsenal y úselo porque al fin y al cabo ese es su trabajo hágalos reyes y no desmayezcan hágalo intento pruebe yo creo que como en todo soñar es maravilloso y yo siempre soy de las que digo no maten los sueños o sea sigan soñando y de verdad que entre más grande sea el sueño y más susto les dé y más miedo les dé más más que ponerle hágalo con miedo pero hágalo este muchacho hágalo con miedo pero hágalo es un mensaje de whatsapp no se detenga ah sí 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 Fernando que no se detenga que lo intente si le ha gustado que lo intente que lea que estudie a grandes comediantes que vea es muy difícil enseñarle a alguien a ser gracioso él tiene un nombre artístico se llama Fernomenal Fernomenal vamos empezó muy bien empezó bien me parece que ese nombre está sí me parece que el nombre está ingenioso ¡Vio a Fernando! ¡Qué maravilloso! el nombre está muy 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 bien pensado la comedia en general en las diferentes áreas tiene tiene reglas pero el humor no lo tiene el hacer reír no lo tiene al fin y al cabo eso lo hay que hacer pero las reglas yo soy de los que piensa que primero se hace el humor y después se hacen las reglas ok es decir cuando usted le resulta bien averigüe qué técnica utilizó pero no piense en la técnica para construir humor porque no va a funcionar oiga esto Silvia diga esto solía avergonzarme porque solo era un escritor de cómics mientras que otras personas construían puentes o pasaban a carreras médicas pero luego comencé a darme cuenta de que el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas sin él podrían caer en la locura siento que si eras capaz de entretener a la gente y hacerlo reflexionar hasta perdón hacerlo reflexionar estás haciendo algo muy bueno son palabras de Stan Lee Stan Lee falleció hoy falleció hoy ah es el de los el de los cómics todos los cómics que están de Marvel ahorita bueno a mí si no me si no me cuento un chiste cada uno para irnos a carcajadas no me lo van a perdonar ya yo tengo dos personas ganadoras del de las dos entradas este dobles y ya lo vamos a decir pero por favor quien empieza mamá 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 en la escuela me dicen yo voy a robarle una vez el chiquito no papá 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 en la escuela me dicen el hijo del helicóptero como es que te dicen antes decían chavalos en Brunei hay tanta plata en Brunei hay tanta plata que tuve la oportunidad de conocer Brunei no me lo va a creer en un semáforo habían cuatro malabaristas del circo del sol tirando cuchillos para arriba en el siguiente semáforo se subió Luis Miguel a cantar hay plata cierto por ahí hay plata dicen que hay toda esa zona hay un chiste es que no lo he terminado ah perdón pareció que si verdad no 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 imagínense si tienen plata imagínense si tienen plata que esa gente no se dan la mano ni se dan abrazos se pasan la lengua se me diga eso porque todos son ricos había uno que cuando murió Aristóteles Onassis subió al cielo y entonces está San Pedro recibiendo a todos los difuntos y entra Aristóteles Onassis el nombre Aristóteles ha pedido Onassis perdón Aristóteles Onassis el millonario claro el millonario el griego el armador griego claro el esposo de Jackie por supuesto caramba bienvenido que placer o sea lamento que haya muerto pero que placer tenerlo por aquí una pregunta ya va espérense un momento los demás que están en la fila una pregunta es cierto que usted tenía el yate privado más grande del mundo bueno pues si fui el propietario de ese yate caramba mire es cierto que usted mandaba su avión privado todos los días a Francia en la mañana a buscar el pan francés para desayunar es cierto es cierto es cierto que todos sus trajes serán confesionados a la medida por los mejores astros italianos pues si si es cierto bueno pase adelante pase al cielo pero esto le va a parecer una mierda es fin ay Dios siga siga eso está muy fino dice que llegó llegó un ministro llegó un ministro de educación de otro país a un colegio llegó un ministro de educación a un colegio y se queda viendo así una puerta al lado arriba y dice ¿cómo es posible que estoy en un centro donde se imparte cultura donde se enseña a los jóvenes a leer y a escribir y en esa puerta pusieron baño con V se me queda viendo el director del colegio y le dice señora ahí dice quinto año bueno a ver tenemos dos ganadores Andrea Torres Calvo yo me pongo en contacto con ella de inmediato y Johan Gamboa ambas personas tienen dos entradas dobles así que mil gracias por estar acá si y yo tengo dos entradas dobles también que estabas sacando aquí para ver para quién eran y es para Diego de la Vega pero como fue que hizo el comentario raro no le vamos a dar nada no no pero usted ve usted ve más y no que vale el zorro se llama Diego de la Vega según él según él Alexito mil gracias gracias sabes que yo te adoro te amo es de esas personas que llegué a amar muy rápido y vos a mi familia también así que gracias porque yo le venía contando Emilio con la señorona que íbamos a estar acá con la dama que íbamos a estar acá tan querida en Costa Rica tan bella como persona y como mujer y que eso es un ícono en este país muchísimas gracias gracias Emilio de verdad yo no sé a dónde me van a dar las entradas pero en algún lugar voy a estar sentada eso es una una indirecta pero bueno hay que conseguir entrar rápido me encargaré de que las tenga mil gracias de verdad y pues nada decirte que Costa Rica abriga a muchísimos venezolanos que están en este país y que como bien dijo Alex el humor no tiene acento ni tiene nacionalidad así que espero que junto a los venezolanos que acompañen este miércoles 14 este tu presentación hayan muchos costarricenses que se que se carcajén de la risa con todo esto que que googleé y que pude ver aquí y que obviamente ese día pues estaré sentada escuchándote muchísimas gracias de verdad de corazón gracias a ti para mí un placer y un honor gracias Alex gracias papi paz ustedes dos se me quedan por aquí verdad o sea no se van en ningún país así que pronto estoy intentando que Johanna me lleve a Venezuela y no me quedo y este año no vamos a ir a Rusia el año pasado es que no fuimos a Rusia este año no vamos a ir a Europa bueno Elías nos está viendo en live Elías desde Flamingo mañana vamos a hablar de falsa falsa intimidad un tema maravilloso con el doctor Eduardo Ruiz así que los invito a que nos acompañen mañana al ser las nueve punto de la noche recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional de lunes a viernes a las nueve de la noche como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación 3 700 2 3 2 3 5 6 2